El PST, después de haber discutido ampliamente y esperando a veces posiciones un poco más cercanas de lo que esperábamos en el caso nuestro en torno a Casa Grande, y bueno, idas y vueltas que llevaron a que primero la senadora tomara una posición personal, algunos de los grupos también se estaban dilatando en la resolución, el PST resuelve obviamente acompañar a la senadora Tom Polanski, por lo que significa el trabajo que hay detrás de los grupos también que están apoyando esa candidatura en esta visión de qué es lo que queremos para este próximo periodo de la Intendencia Municipal, cuánto hay para seguir trabajando, profundizar en aspectos centrales que tienen que ver con el transporte, que tiene que ver con la redistribución de la riqueza, pensado precisamente en la gente que menos tiene y que más necesita hoy que la Intendencia se ponga a punto con respecto a sus problemas, y por lo tanto creemos que el programa del Frente Amplio se verá reflejado en ese sentido e insistimos acompañar a la senadora Tom Polanski. ¿Se hubiera preferido tomar como Casa Grande una postura en común? En principio creíamos que era posible, entendiendo que hubo un número de votos importantes en lo que fue Montevideo en particular, se lograron dos de estas diputaciones, tenemos la senadora, y podía haber sido una alternativa para generar una alternativa dentro del propio Frente Amplio y discutir no tan bipolarmente, sino que hubiera una tercera candidatura, hubiera sido interesante. No se dio en el tiempo de discusión, los tiempos apremian y tuvimos que definir como han definido otros sectores, y entendemos que hoy la decisión ya está tomada y es correcta. ¿Igual ustedes podrían habilitar la candidatura de Cardoso a apoyar para que en el próximo plenario pueda estar también habilitada? La noticia no llegó ayer, justamente el PVP se reunió el día sábado y ha resuelto, nos parece correcto que los compañeros tomen esa decisión, pero al no tener esa información, aún hoy el PCT no puede tomar ningún tipo de definición si se quiere.